Está con nosotros para hablarnos de una impresión 3D que llega al interior del cuerpo humano. Juan, adelante. Hola, buenas noches. Así es, la impresión 3D llega al interior del cuerpo humano. El sistema permite vigilar y controlar al paciente a distancia si ocurre alguna complicación. Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison de Estados Unidos han conseguido desarrollar una arteria artificial en 3D para poder resolver problemas sanguíneos del paciente a distancia. En accidentes cerebrovasculares, los cirujanos reemplazan los vasos dañados por sistemas que han de ser controlados por técnicas complejas y que pueden ocasionar ciertos problemas con el paso del tiempo. En la investigación, Sudong Wang, director del proyecto, explicó que han conseguido desarrollar un material que reacciona a pulsos eléctricos al compás de la presión arterial. Este recipiente artificial puede producir pulsos eléctricos en función de la fluctuación de la presión y así se puede determinar con precisión la presión sanguínea sin utilizar ninguna fuente de energía adicional. La arteria artificial está desarrollada a través de nanopartículas de piezo cerámica de niobita de sodio y potasio con un polímero de fluoruro de polidividileno, dos ingredientes que modifican su polaridad al recibir pulsos eléctricos. La impresión de arterias 3D es el primer paso para conseguir las fármulas cardíacas artificiales y con posibilidad de control a distancia por un experto cardíaco. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.